Ailin Derbez y su nuevo amor ya hasta se van de vacaciones juntos y se llevan a la pequeña Kailani. Sin embargo, aquí pasó algo que quizás no le guste mucho a Mauricio Ochman. Amigos, después de muchísimo tiempo de la ruptura de Mauricio Ochman y Ailin Derbez, pues Ailin Derbez aparentemente ya superó al Chema. Amigos, el día de hoy Ailin Derbez, después de estar más de un mes desaparecida del mundo, de la pantalla chica, pues reaparece en el aeropuerto de Los Ángeles, llegando de la mano del hombre, quien presuntamente es su pareja. Ese canadiense, quien por cierto está guapísimo, Jess Derrotz. Lo más curioso de todo este asunto, pues es que ellos ya se están comportando como una familia, honestamente, porque lo que vimos en las imágenes fue nada más y nada menos a la pequeña Kailani entrando en los hombros de Jess Derrotz. Aparentemente tienen una relación muy buena y esto es algo que hemos comentado en múltiples ocasiones, cosa que por cierto no le gusta mucho a Eugenio Derbez. Mientras que ellos caminaban, pues le aprovecharon para decirle algunas cosas a Ailin Derbez y ver qué respondía a ella. Una de las cosas que le preguntaron fue acerca del divorcio, este tema que ha sido tan controversial desde su separación, ya que se ha manejado la teoría de que Aislin no le quería firmar el divorcio a Mauricio Ochman dado que ella era la más dolida en todo este asunto. Sin embargo, apareció el canadiense, mis amores, y todo eso se olvidó y ese divorcio salió rapidito. Lo único que se pide en ese divorcio, pues es que básicamente se respeten ambas partes de los bienes y por supuesto que la pequeña Kailani tenga derecho a compartir el mismo tiempo tanto con el papá como la madre. Sin embargo, lo que vemos en las imágenes es que Kailani pues está también bastante cautivada con esa personalidad que tiene Jesse Derrotz y es que el hombre se ve bastante cariñoso. Sin embargo, amigos, aquí pasó algo que yo les apuesto. Les apuesto lo que ustedes quieran, que esto a Mauricio Ochman no le va a gustar. Resulta que ambos, tanto Aislin como Jesse Derrotz, estaban caminando tan rápido y era tanto el estrés con los medios de comunicación que estaban ahí presente en el aeropuerto que en una de esas, pues el hombre que llevaba cargada a la pequeña Kailani en los hombros no se percató que en la puerta pues había un poco, había como un desnivel y pues la pequeña Kailani se llevó un trancazo en la frente. Mis amores, que esto hasta nos dolió a nosotros que vimos el video. Fue completamente sorprendente y sobre todo pues el dolor de esta niña tan pequeña que al darse por la frente, lo único que hizo fue como taparse aquí y comenzar a llorar. Sin embargo, era tanto el estrés como les digo que Aislin ni siquiera se dio cuenta. Aislin netamente se enterará tal cual como ustedes y yo a través de este video que salió a la luz y pues la verdad, pobrecita mis amores, una de las cosas que también le preguntaron a Aislin en el momento que estaba saliendo del aeropuerto, pues es acerca de la relación que ella tiene con el canadiense y le preguntaron si ellos realmente están como novios y no quisieron responder. Incluso Aislin dijo que por favor no se metieran con su amigo. Sabemos pues que ellos ya tienen algo más que una bonita amistad, múltiples ocasiones lo han publicado en las redes sociales y pues llegando de esa forma tan familiar. Pues un amigo no hace tantas cosas por nada más alguien quien está ahí para pasar el rato. Esto va para largo y pues en definitiva ya nos podemos olvidar de la relación de Aislinn Derbez junto con Mauricio Ochman aparentemente Aislinn ya ha superado toda esta ruptura y realmente nos alegramos por ella porque es una mujer bastante grande y bastante talentosa que todo lo que sucedió dentro de su matrimonio le afectó al punto que cayó en una depresión y pues el único que la rescató fue Jess de Roth porque les comento que ella se curó de todos esos males en un centro de meditación que tiene este canadiense. Amigos me encantaría saber su opinión acerca de todo este tema, la verdad es bastante interesante y sobre todo pues que Aislinn Derbez dijo que la pequeña Kailani se la lleva de maravilla con Jess de Roth y es algo que podemos notar en las imágenes, la confianza con la que está esta niña pues es impresionante y se nota que él también tiene un amor totalmente increíble por ambas. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.